buenas tardes hola amigos de youtube hoy quiero compartirles cómo podemos hacer un cojín para lubricar nuestras herramientas o como se le denomina un borracho en la carpintería este los materiales que necesitamos son muy simples necesitamos una lata vacía este algunos trapos viejos y a empezarle a dar forma vamos a proceder a darle forma hay que ir dando forma así de bolita para que nos quede perfecto esta cosa lo vamos presionando unos pequeños golpes y darle unas vueltas y vamos a introducirlo en la lata y nos vamos a ayudar con un desarmador para meterlo a presión y así de irle dándole forma y así es como nos quedaría nuestro borrachito es que quiero sugerirles que siempre le pongan su lubricante antes de usarlo yo puede ser petróleo diésel o aceite rebajado con un poco de aguarras este es el que yo utilizo frecuentemente y este es el que les les muestro para hacer y aquí tengo algunos otros también miren pueden hacerlo del tamaño que ustedes gusten espero les haya gustado el vídeo suscribanse a mi canal y denle like buenas tardes y y y y y y y